Hola amigos y amigas, soy Marksar y hoy voy a jugar un último Slender, el último, para acabar, no sé, tenía pensado hacer una trilogía de Slender y digo, bueno, pues voy a hacer este último y ya chapo Slender y me pongo a hacer otras cosas, nuevas ideas más chorradas que... Uy, uy, uy... La cosa... Se están poniendo creativos estos mamones, se están poniendo creativos, o sea, ahora ya... Pero bueno, el recurso Ring and Round the Roses también es un poco Simpson, lo cual no sé... Bueno, vamos a ver qué tal esto, Elementary, es una nueva entrega de Slender, empieza con el juego, se dio una niña y empieza, vale... Bueno, esto es el año 2013, Rajoy ha acabado con todos los institutos públicos, colegios, porque ha recortado de la hostia y nada... Vale, vamos a ver qué hay, es que, mira, ni me he mirado, ni me he mirado ni qué hay que hacer, o sea, juego de nuevo, eh... Totalmente de nuevo, ni he visto gameplays ni nada, o sea, que vamos, que lo voy a pasar mal como siempre, como siempre me pasa... Vale, estoy sprintando ya como siempre otra vez, que se me cansa y... Por favor, pero sin nada, corres nada, tío... Vamos, arranca ahí... Bien, tenemos aquí taquillas... ¡El pequeño Timmy me encerró una vez aquí! Entonces, a ver qué más hay por aquí... Nada... ¿La cantina? Mmm... Ah, no... Bueno, esto es al patio... ¡Ay, la leche! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ha petado una bombilla, tío! ¡Buf! Se están poniendo... Se están yendo de madre, esto se está saliendo de madre ya estos juegos, eh... Ya no me está gustando nada esto... O sea... Si me van a hacer pasarlo cada vez peor, ya no me mola... Es que no... Que estoy buscando... Pero bueno... Pero esto no, hombre, esto no... Un poquito de sanidad, un poquito de... Un poquito de cuidado en estas cosas... Ah, es que no... No viene mal... Madre mía, vaya pasillos... En fin... Lo estoy pasando muy mal ya, nada más empe... ¡Ah, que no hay escapatoria! Madre mía... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre ahora mismo, tío! Que no hay escapatoria, nene... ¡Uy! ¡Uy, el muerto que se levanta! ¡Uy, el muerto que se levanta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se ha parado la música! Pero por qué... ¡Dios! ¡Otro muerto ahí empalado! ¡Olé! ¡Bien! ¡Viva la pepa aquí! ¿Sabes? O sea... Un decapitado ahí... Vamos, dabuten... Dabuten... Dabuten va la cosa... Sí, sí... En fin... Bueno, voy a seguir por aquí... Yo no me meto más... Me salgo al patio, tío... Me salgo al patio... Este mapa es muy chungo... Es muy chungo... O sea... Estoy caminando... Caminando y no... Uy... Bueno... No hay más muertos empalados... Eso es algo... Pero... ¿Dónde estoy yendo? ¡Ah! Creo que... Vale, vale, vale... Sí, sí, sí... Tengo que encontrar esto... Otra vez los tambores... ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este sufrimiento no es justo... O sea... Me habéis pedido que juegue otro Slender... Pero... No sé hasta qué punto es esto justo... No... Aquí no hay nada... Uy... El girito brusco ese... Miedo me da... Bueno... Pizarras... Mierdas... Hay por aquí... No hay nada más... Que desconchones en la pared... Una pizarra... Con las pocas ganas que tengo de volver al instituto... Ay... A la universidad, tío... Al instituto... No sé ni dónde... Ya no sé ni dónde curso... Imagínate... Vaya verano más destroyer, tío... La verdad es que... En fin... Nada... Pasillos... Me estoy aburriendo mucho... Este mapa no me gusta nada... Voy al patio... A ver si aparece mi amiguito... Como siempre... Que... Tiende a aparecer cuando... ¡Ay! ¡Míralo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me está esperando! ¡No me vas a cazar! ¡Ay! He tenido la regla ahí antes... Y... Bueno... Hoy sí que es una niña creo... El personaje... A ver... ¡I'm running, motherfucker! No me vas a coger, tío... Hoy no... Hoy no es tu día... Hoy te he visto ya de antes... Hoy... Hoy sí... Hoy he tenido suerte... Lo he visto de antes ya... Y... Y ya no me vas a coger... Hoy no me coges... Bueno... A ver si... Yo qué sé... Hay algún gimnasio... Un algo por aquí... En este instituto de mala muerte... O sea... Lo que ha hecho Rajoy... Dios mío... Pfff... La crisis se lo está devorando todo... Como me salga de frente... Mira... Es que... Es que te... Te calzo un meco, nene... La ventana es más falsa que... Un duro con la cara de Popeye... Eso está claro... Porque... Se ve falsísimo... Mira, mira, mira... Mira... He pasado antes por aquí... No lo he visto... Soy indi... Soy idiota... O sea... No tiene otro... ¡Qué guapo que eres! ¡Quiero un hijo tuyo! A ver... Me voy al patio otra vez... Ah no... Esto no es un patio... Así es el patio... Antes estaba en el patio... Ahora no sé... Ahora ya se ha ido... Ha dicho... Ya... He tomado... Estaba haciendo un pity... Por aquí fuera... Ya se ha cansado... El hombre... ¿Cuándo acabará este sufrimiento? Bueno... Ahora voy a entrar por aquí... A ver qué tal... Más taquillas... Taquillas... Más taquillas... Nada más que taquillas... Taquillitas... Taquillitas... Creo... He visto antes un... Me ha parecido guay el detalle... De que había... ¿Qué es eso? ¿Una mano? ¿Te he hecho una mano tío? No... A ver... Eh... Había PewDiePie... He visto PewDiePie por ahí... Es un crack... Mira... Mira un osito... Anda... Mira que bien... Coitas que ve tú... Si no me la deja coger... ¡Aaah! ¡Aaah! Un piano... No... No... No, no... Sisplau no... Sisplau no me agafis... Ostia... Me he ido al catalán... Lo siento... Si... Bueno... Yo soy catalán... Y... Tiendo a oír mal catalán a veces... Pero vamos... Que tampoco es que hable mucho catalán... Es solo cuando me pongo nervioso... Que... Le doy un poco al pico... Pero vamos... Que no... Que lo mío es el castellano... De los apps... Mierda... Jejeje... Bueno... En fin... Voy a callarme y a comentar el juego... Que se me está yendo la olla... Y estoy muy nervioso... Un pasillaco... Ufff... Dios mío... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Che que me parió... Os juro... Os juro... Que lo de los cascos... No lo hago porque sí... No se ha actuado... O sea... Me los quito... Me los quito cuando viene... No sé por qué... Es un acto reflejo... Que tengo un tic... Nervioso... De lo subdormal que soy... No lo sé... No tengo ni idea de lo que es... ¿Vale? Pero... Me pasa... Me pasa... No sé por qué... Ufff... Bueno... Como siempre me quedan cuatro notas... Ya ves tú... Como acaba la cosa... Como siempre... Ya ves... Bueno amigos... Slender... Yo creo que por hoy... Se acabó ya... Se acabó ya... Se acabó de Slender también... Que hay mucha gente que me ha pedido que... No haga tantos gameplays... Sino que haga más... Cosas... Guays... Más chorraditas... Más vlogs... Más esas cosas... Y os prometo que lo haré... ¿Vale? Os lo prometo... Por ahora es Slender más... No ya... O sea... Ya... Me he comido el tarro demasiado... Tío... Chao... Chao... Chao velos...